Traigo hierba santa, pa' la garganta, traigo caí sin voz, pa' la hinchazón, traigo abre camino, pa' tu destino, traigo la ruda, pa' el que estornuda, también te... Y hierba santa, que linda, que linda canción, ¿no? La mente es lo máximo, y bueno, y anoche hubo toda esta fiesta para todos los alzeros del Perú. Del Perú y del mundo. Bueno, este es un programa bien especial porque es como una continuación, es en realidad una continuación del programa pasado, donde dimos cuenta de este festival que se llamó El Otro Sabor de la Amazonía, que se realizó en el señorío Sulco. Nuestra invitada es Isabel Álvarez, que nos va a contar cuáles han sido las conclusiones que ha pasado y todo esto, pero más vamos a conversar un poco sobre este tema de la cocina amazónica, que si nosotros... Que no la conocemos, ¿no? Sí, o que la conocemos poco, bueno, porque, digamos, ¿cuánta gente ha ido, también viaja hacia la parte de la Amazonía peruana? Poca, no es así una, ¿no? Y son, pues, es realmente otro mundo, ¿no? Otra cosmovisión, otro todo. Y otra, por supuesto, otra cocina, otros peces, otra manera de cocinar, otros condimentos. Todo es diferente. Es otro mundo. Es otro mundo. En principio, muchas gracias por la invitación. Y un mundo exuberante y maravilloso. Muchas gracias por la invitación. Sí, eso, cuando decimos no lo conocemos es porque estamos pensando que el Perú es un país que tendría, debería, tendríamos que hacer un país más cercano, menos mirar como al otro, como diferente. Tenemos que integrarnos mucho más a muchos niveles, pero si habláramos desde la mirada de la cocina, la biodiversidad, las culturas regionales faltan mucho. Y la Amazonía es demasiado importante para prescindir de ella, de no ponerle la atención, el respeto, el cuidado que ésta requiere. Entonces, hicimos hace un año, pues, un pasado a tramar, digamos, en el mejor sentido, este evento con la Embajada de Colombia, el Viceministerio de Cultura de Colombia, ProPerú, bueno, por una iniciativa mía con la Embajada de Colombia, decía, porque ha habido eventos similares en Colombia, no en la Amazonía, sino que, breve lo comento, Colombia, mira, no tiene el desarrollo de la cocina nuestra, pero tiene propuestas interesantes, muy conceptuales de cómo tratar la cocina. Por ejemplo, yo fui jurado y ahí donde conozco todo este movimiento, tiene concursos donde interviene el cocinero popular, el moderno y el que investiga. Y de alguna manera tratamos de trasladarlo con Josefina Castro, la agregada cultural, de cómo se podía hacer eso en el Perú. Yo le digo, ¿y por qué no en la Amazonía? ¿y por qué no esto? O sea, enriquecimos esa idea primigenia de Colombia para Perú, con la experiencia que ya tenemos, y bueno, y que puedo tener yo como investigadora de cocina. Hicimos un evento que convocó a todos los países amazonicos en su inicio, y que dio como resultado Perú, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y también trajimos, cocinero tradicional y moderno. Eso es lo que creo es el gran aporte de esta mirada, de este encuentro. Claro, el tradicional y el moderno. Dime, Isabel, como en la cocina misma. Dime, Isabel, ¿qué respaldo han tenido del Ministerio de Cultura? Porque en Colombia funciona regio el Ministerio de Cultura. Sí, sí, ¿te acuerdas? Claro. Hace años estuvimos en el Ministerio de Cultura. Tendría que ser una preocupación. Mira, ¿quién ha respondido bien por la convicción de la propuesta? Y porque además, no sé si saben o sabemos todos, pero se ha declarado la Amazonía Patrimonio de la Humanidad. Y entonces era como una bendición que la tierra me empujaba, la Amazonía me decía, mira, tienes hasta esto. Y cuando yo supe esto, me pareció maravilloso porque a partir de eso, y la propuesta que es sólida. Además, mira, yo te lo digo con inmensa satisfacción. Es la primera vez en la historia en la cocina que se hace un evento, que el Perú lo convoque y que demande con esta mirada transversal, donde integra países, reconocemos un espacio común que es la biodiversidad, que todos las compartimos, como señala Teresina, cada insumo con diferentes nombres. De repente, a veces no, a veces como alguna vez hasta de una letra, pero que es así, es riquísimo. Sí, porque son los mismos insumos en realidad. Y que ven el tradicional y el moderno en la misma región, y que hay un diálogo y que salga un plato. Mira, para mí ha sido un evento maravilloso, lo entendió bien From Perú. En relaciones exteriores dio el apoyo de considerar que había que promoverlo. El Ministerio de la Cultura lo mismo. La Comunidad Andina de Naciones también. Bueno, y las embajadas de los países, mira, curiosamente, han estado un poco lentas. De los países invitados. Un poco lentas. Pero en cuanto cursamos invitación a los cocineros, todos apostaron por venir, porque se dieron cuenta de la magnitud. Porque además el evento también tuvo fotografía y pintura, y también en la misma línea. Entre cocineros muy modernos, ¿no? Con cocineros, perdón, pintores. Y con pintores, como con pintores, por ejemplo, estaba Casanto, ¿no? Estaba Casanto, estaba Gino Chacarelli, Marisa Caraxa, o sea, que es moderno. O sea, lo que finalmente es la cocina y es la vida, tradición y modernidad, juntos, expresados en un espacio, en un tiempo. Es increíble cómo la selva es todo un mundo por descubrir, ¿no? Porque, digamos, acá hay restaurantes y hay unos cuantos, además unos muy antiguos. Pero yo me acuerdo también, hace añísimos, en el mercado este grande que hay en Surco, toda esa, en Surco, Surco, Barranco, como quien se va a Las Palmas. Como quien se va a Las Palmas, ese mercado lindísimo, pero hace años, ¿ah? Todas estas parrillas con los plátanos. Sí, claro. Y los pescados amazónicos. Y los pescados amazónicos y la cocona con el ejercito de la selva y todo eso. Qué delicia, ¿no? Una delicia. Entonces, que no lo conocemos, o sea... También hay un poco, a veces, de prejuicio, ¿no? No decir, ay, sí, que comen bichos o que no comen o no sé qué. Claro, no. O eso, ¿no? Creo que también tiene que ver con que hay poca migración de la selva hacia acá. Porque cuando... Nosotros conocemos más la cuestión de la sierra porque tenemos la sierra bien cerca. Casi todos los pueblos jóvenes están llenos de migrantes de la sierra, ¿no? Pero de la selva hay poca migración, ¿no? Sí, claro. Entonces, la gente viene con su cultura, con su comida. Claro, muy bien. Ese es un elemento importante. Bueno, yo si fuera de la selva no migraría. Ya, claro. Eso, pero te digo... Eso debe ser. También tiene que ver, ¿no? Tiene que ver en que estás como enraizado en tu cultura y en tu medio ambiente. Sí, claro. Y no lo quieres dejar. Sí, claro. Pero también es el hecho de que el Estado tendría que fomentar más también la llegada, por así decir, de los insumos de la cocinía. De los productos, claro. Pero lo que pasa es que no hay facilidad para eso, ¿no? No, para bien o para mal, Lima es el gran escaparate, el gran escenario de las cocinas regionales. Con lo cual, no estoy diciendo que haya que legitimarlas en Lima. Pero que Lima, perdón, se desazne y que no tenga programas de televisión como los que tenemos a veces. ¿Qué vas a comer? Tal cosa o algún alimento de la Amazonía. Qué exótico. Y en ese plan se la pasan haciendo mil quecos la gente para comer como si estuvieran comiendo no sé qué. O sea, ya no, pues ya mucha ignorancia, mucha bellaquería, ¿no? Ahora hay que respetar la cocina. Hay, bueno, hay frutos de la Amazonía como el camu camu que ha demorado, pero que ahora sí tú lo ves en todos los mercados y lo ves en todos los supermercados y la gente lo compra y lo usa. Y el camu camu es el fruto de mayor nivel de ácido ascórbico de cuántas plantas existen en el planeta Tierra. Sí. El limón tendrá 40, 50, el camu tiene como 600 unidades de ácido ascórbico. O sea, que antioxidantes, es una maravilla, es una delicia. Y ahora sí se encuentra en todo el lado. Ahora sí. Pero por ejemplo, si uno quiere comprar chonta, yo he visto una vez en Surquillo, tiene dificultad. Porque además, es bien, perece rapidísimo. Entonces, tienes que comprarla e irla, prepararla porque no te dura más de un día. Se oxida, se oxida, tiene todo un tratamiento. Pero tiene que saber, también creo que una de las, tiene sus ventajas y sus desventajas. Porque una de las ventajas podría ser que como no está tan conocido, no está tan manoseado, ¿no? Ah, esa es la gran ventaja, pues es como un mundo para descubrir, ¿no? Entonces, si descubrimos ahora que tenemos otra visión sobre el medio ambiente, otra visión sobre la biodiversidad, creo que estamos en mejores condiciones de aprovecharla. Porque tenemos todo un manto de protección para la explotación, entre comillas, de este, de todos. Claro, que además era el rollo de los cocineros que han estado acá, ese tema relacionado. Eso es lo que dices tú, pero yo tengo pena de no poder darte la razón porque la realidad no nos la va a dar. Y es que la Amazonía hace tiempo está desfoliada, está explotada. O sea, hay una virtud bien salvaje con ella. Claro, en cuanto a la petrolí... La madera, ¿no? La madera. Hasta los mismos alimentos, o sea, se siguen comiendo animales que no se deben... Ah, claro. Se sigue explotando, no se los pone en valor. Los mismos, ¿sabes qué? El destructor de la humanidad es el hombre mismo. Claro, pero ya hay como... Yo creo que hay también... Pero de hecho ha mejorado porque como hay las reservas famosas, estas sí son intocables. Y, por ejemplo, yo estuve hace poco en Pacaya Samiria. Y en todas las comunidades que visité de la ribera del Marañón, como cuatro comunidades, todas tenían sus piscinitas o sus... ¿no es piscinitas? Es como un... Unas granjitas piscinitas. Unas granjitas para la tortuguita, para la charapita. Entonces tenía ahí los huevos y cuando ya van a creer, ellos los mismos los botan al río para reproducir porque se estaba extinguiendo la charapa, ¿no? Claro, claro. Entonces hay como una mayor conciencia de las propias comunidades y, bueno, del Estado, me imagino. Ahora, como sabores, yo te voy a decir que... Mira, yo misma, tantos años trabajando en la cocina, las cosas que se lograron esos días fueron realmente extraordinarias. ¿Sabes quién lo ponderó muchísimo? Muchísimo. Hasta me gustaría que lo inviten un día aquí al programa. No para que hable solamente eso, sino porque es un hombre muy culto, además, muy sensible. Es el embajador de Francia. Estuvo, una de las noches fue, con varios embajadores más. Estamos felices. Sí, es lindísima persona. ¿Y le encantó? No, pero me encantó porque me tomó las manos a la hora que se fue y me dijo, sin que yo le diga antes, que le diga qué tal, cómo te fue. Es amiga, ¿cómo te fue? Me dice, extraordinario, qué cocina, qué maravilla. Primera vez que pruebo todo esto, digno de cualquier mejor mes en cualquier lugar del mundo. Es cierto, ¿no? Me pareció fascinante. No porque yo tengo que creer que a partir de eso yo lo creo, pero qué lindo que un francés es más culto, fino, reconozca así con profusión la bondad de la cocina amazónica, ¿no? Me pareció lindo. Sí. El de México, los embajadores que han ido. ¿Qué plato te gustó más o te sorprendió más? Sí, mira, a ver, increíble. Esto, una, la sopa, me gustó la sopa. La sopa. La ecuatoriana, la del ecuatoriano. La fría también. La de Brasil. La de Brasil. Que parecía como que si hubieras metido el agua a una cascadita de agua y que donde hay hierbitas y te lo echaras un lugar a la cara, te lo echaras al cuerpo. ¿Cuál fue esa? ¿Cuál fue esa? La del Brasil. La del brasileiro. Sí, sí, sí. De Paul Machado. Muy rico. Me encantó. Y después la sopa caliente también. Fui a estar hablando de la sopa. Ecuatoriano es extraordinario, ¿no? Sí, que lo hizo con pijuayo. Sí. Maravilloso. Un amarillo, naranja. Sí, bien rica. Exquisita la sopa. Después otro pescado que estuvo como se llame empanizado con, también con otros elementos que ahorita no me acuerdo, son hombres raros. Y el coco también, sí, el coco rallado. El coco también estuvo. Bien rico. Después lo que nos hizo, la que hizo como se llama Elia García de Perú, que nos hizo la ensalada de la chonta que le llamaba la selva virgen, que lo hizo con, como se llama, con nueces, con el, como se llama macambo, la nuez que saca el macambo, que lo tuesta y lo pica. Ah, que es esa como una, como una semilla, ¿no? Como una semilla que parece un cerebro. Bien rica. Que tú sacas la fruta, te quedas con una pulpa que puede parecer una guanábana, pero la pepita que está adherida ahí. Una semilla que parece un cerebro, como la nuez. La nuez también parece un cerebro. Oye, pero, oye, pero. Traigo hierbas. O sea, pues son seres vivos igual que nosotros, nosotros seres vivos igual que las plantas. Yo no sé qué, hermano. Y había un plato con hormiguitas. Hormiguitas. Con las hormiguitas potonas. Las potonas, claro. Y a José María le parecieron así, que no le gustaba. Le decía a José María. Pero yo las olí y parece que estas hormiguitas comen hierbaluisa. De riquísimo. Un olor delicioso. Con eso es lo que dice, el hombre es lo que come, ¿no? Sí. El animal es lo que come, obviamente. Hormiguita hierbaluicera. Sí. Oye, pero también me gustó esa planta que trajeron los brasileños, que como que te abre los sentidos. Ah, sí, era algo en gusto, como una hojita, ¿no? Una hojita verde. Ah, como la hojita esa que había. Tú dices que en el pollo se hicieron luego un pollo. No, 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 no. Porque no llegó de probar. Un hermano brasileño. Ah, qué sensualísimo. Él es un seductor. Además, si era entre las mesas ahí. Sí, sí. Además, es guapísimo y simpatitísimo. Sí. Nos dio una hojita como para abrir el sentido del gusto. Ya. Y después comer, ¿no? Me pareció fantástico. Delicioso, sí. Todo es maravilloso. Es una cosa entre albahaca y otra en otra, ¿no? Sí, una cosa así, sí, bien deliciosa. No, no me acuerdo mucho cuál puede haber porque he probado varias. No, pero ¿sabes qué fue yo? Lo que quiero referir, el día que llegaron, porque el evento empezó el martes, el domingo que llegaron ya varios de ellos, ¿sabes qué? El día que llegaron, algunos trajeron sus maletas rogando que no les vayan a pasar porque no hubo tiempo de aduanas y demás, pero pasaron. Pero cuando llegaron al restaurante y abrieron sus maletas, oye, era cosa fascinante mirar cómo se atropellaban para jalarse el que oler y cada uno evocaba inmediatamente a qué se parecía de lo de ellos. No, pero esto se llama en tal zona, en tal manera. Y quiero transmitirles a todos, bueno, empezando por ustedes, a los que nos están viendo y escuchando, es que es fascinante, a mí por un momento yo me trasladé y yo dije, Dios mío, así puede haber sido hace como 500 años cuando los europeos llegaron acá y se encontraban con cosas extraordinarias, o sea, el nivel de sensibilidad de ellos para percatarse que aquello que traía el brasileño se parecía, te pongo el ejemplo de qué pasó, el brasileño trajo una hierba riquísima, la mostró a todos, así les hacía y comerla. Y una maravilla con su sencilla tan linda de Leila García, dice, mmm, esto es, dijo un hombre que es como, esto, entre nativo y quecho, dijo, ay, pero esto yo lo tengo bastante en mi huerto, ahí en mi casa lo tengo. Era como decir, eso lo tengo al costadito, ¿no? Bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Pero fue fascinante ese encuentro, porque son, finalmente la Amazonía es una sola, ¿no? Sí, pues. Creo que tenemos que hacer un pequeño corte. Una pausa, sí. Una pausita, y aprovechamos para poner un video, porque hemos recolectado cómo ha tomado la prensa este evento, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces creo que hay un video de cuatro minutos, ¿verdad? Sí, lo podemos poner, ¿no? Ya, acá. Lo vemos. Ya, bestial. Para recordar, para recordar que pasó. Para que veas como se le quiera. Estamos en el primer encuentro gastronómico que apuesta por el sabor y por el aroma de la biodiversidad amazónica. Amazonía, el otro sabor del mundo, se celebra entre el 6 y el 10 de noviembre y reunirá, nada más ni nada menos, que a Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil en lo que será algo más que un encuentro gastronómico. Amazonía, el otro sabor del mundo, forma parte del plan de promoción de Colombia en el exterior, en un intento por fomentar la preservación de esta región del Amazonas. Además, pretende visibilizar la cocina, alimentación y cultura de sus habitantes, en un territorio común, cuyo patrimonio es la riqueza de su biodiversidad, base esencial de la constitución de sus cocinas regionales. Para mí, un extraordinario descubrimiento y un ejercicio magnífico de coordinación y de promoción para atraer estas expresiones gastronómicas en los países de la Amazonía. Este evento es impulsado no solo por la Embajada de Colombia y Señorío de Sulco, sino que también cuenta con la participación de otras instituciones gubernamentales y privadas. Entre ellas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cultura del Perú. Así como se ha avanzado mucho en la integración de los productos del salón andina con las distintas ofertas gastronómicas, el tema de la Amazonía ofrece una innumerable cantidad de recursos que sin duda van a ser muy importantes para que los pueblos, las comunidades de la Amazonía también aprovechan estas oportunidades y también tengamos nosotros la posibilidad de disfrutar de todas estas bellezas y estos recursos que sin duda van a ser un deleite para todos. El menú degustación en 10 tiempos está conformado por un aperitivo y el abreboca, dos entradas frías y tres calientes, cuatro platos de fondo y un postre. Lo novedoso, la apuesta por el sabor original es el punto fuerte. Esto para nosotros se hace un aprendizaje bastante largo, a esto se suma y constante, a esto se suma también que no estamos invitando a un solo país, sino cuatro países más, nosotros somos cinco. En este camino también estamos encontrándonos con una diversidad de términos para llamar a los productos. Es interesante ver como que finalmente encontramos como un lenguaje común, o nos reconocemos en cómo nombramos las cosas cada uno. Además de la comida, también los asistentes podrán disfrutar de diversas instalaciones artísticas que complementan el evento. La destacada socióloga Isabel Álvarez, miembro fundador y co-directora de la Asociación Peruana de Gastronomía, es la responsable que esta propuesta se haya podido llevar a cabo. Aprender a reconocernos como el país hermano de al lado. No solo es saber cómo se dice en francés una cebolla o un corte, sino cómo lo han hecho nuestras culturas fundacionales y cómo no va a ser importante la Amazonía, es el último reducto que le queda al mundo, el último harán, un pulmón de la humanidad. Esperamos que puedan venir y degustar estas inquisiteces que están en nuestro territorio. De verdad que vale la pena, los esperamos. Bueno, seguimos. Isabel, ahí te veo apasionada de la Amazonía, pero también te cuento así media charapita porque dice que todas las charapas son así apasionadas, ¿es cierto? ¿A qué se debe? A la comida, cuéntame. No, pero tú sabes qué curioso que me digas esa primera vez que lo comento, pero a mí mucha gente cuando me, bueno no mucha gente, alguna vez en algún momento cuando me ha conocido me dice, tú eres de la Amazonía, porque me dicen que hasta por los rasgos, yo no sé, si tengo rasgos amazónicos, yo me siento peruana, peruanísima y si puedo parecer una charapa feliz, pues así será, claro, contenta de asumirlo. Pero de repente pues será porque con los años te has vuelto más apasionada. No, yo soy un ser muy apasionado, muy impulsional, porque yo creo que si no se tiene pasiones no sé cómo se puede vivir. Sí, pues uno está muerto, quien no tiene pasión está muerto. No, la pasión será, más la pasión es una forma de conocimiento, Cornelio Castoriay lo dice, así que sí. Bueno, entonces cuéntanos un poco más de tu conocimiento sobre la Amazonía, para unir la pasión y el conocimiento. Perfecto, perfecto. No, sí, tú dime qué es lo que... No, quería ver, primero por qué se dice que las charapas, terminando este capítulo de la pasión, por qué se dice que las charapas son muy apasionadas, que comienzan su libertad sexual desde muy temprano, como... Claro, mira, yo sobre... ¿Por qué se tiene ese mito, no? Tiene algo que ver con la comida, digo yo también. En principio, en principio hay una premisa que me gustaría comentarlo, o sea, el espacio es fundamental para generar un comportamiento, una actitud, una basalidad del individuo frente a la vida y frente a sí mismo, en principio, ¿no? Eso visto por psicoanalistas, sociólogos, en fin, sociola como yo que soy sociola y tú también. Pero yo creo que el espacio es determinante y yo me pongo a pensar cómo no va a ser una persona sensual frente a esa exultante vegetación, ruidos, sonidos, texturas, humedades, temperaturas, que todo brota, que todo brota, es demasiado, es demasiado, entonces, por Dios, todo se te lubrica, la mirada, los ojos, por Dios, eso es, o sea... Sí, porque quien no es apasionado ahí sería un ser extraño. Y no solamente en la Amazonía Baja, sino también en la Amazonía Media, en la Amazonía un poquito más alta, o sea, como para pensar desde el Piquitos y el lado ahí donde está Belén, un poquito sencillo pero fuerte también con todo lo que se pueda comentar, los frutos, los peces, entonces, y obviamente ese espacio genera, como toda realidad, genera imaginarios, entonces, justo hablábamos hace que empecé la pausa, hablábamos del Chuyachaki y la Runamula, dos personajes, la vez pasada comentaba con Gino Chacarín, me decía que cuando las mujeres, las mujeres se, como se llama el, cuando, al revés, cuando los hombres se van, las mujeres se construyen una historia de por qué el hombre se ha ido, y el hombre al revés, y siempre son personajes imaginarios, o sea, nadie se atreve a decir, se fue con fulano, ¿no?, con un hombre de un mortal, ¿no?, sino, dice, se la llevó, se la llevó el Chuyachaki, a las mujeres, cuando las mujeres se van de la vida de un hombre, el hombre no le dice al otro, al amigo, que se ha ido con otro, le dice que se la ha llevado el Chuyachaki, o se la ha llevado algún personaje, es un personaje divino, para consolarse, pero también qué bonito, si te pones a pensar, cómo integra él la naturaleza a su vida, y su vida a la naturaleza, porque le asina un poder que en la sociedad occidental la tenemos negado, entonces yo creo que lo maravilloso, y eso me parece fascinante, es que debemos las culturas en las ciudades occidentales, por más que estemos en Lima, estamos impregnados de todo eso, es retomar esa posibilidad de contactarse tan naturalmente con la naturaleza, nosotros hemos desnaturalizado la relación con la naturaleza. Yo quería que ibas a decir, qué bonito que te ha llevado un semidiós. Ah, qué, por Dios, mucho, mucho, qué bonito sería, qué bonito sería, pero nada, yo creo que es eso, y entonces eso se refleja en estos cocineros que han venido. Sí, ¿no? ¿Quién te impactó más de ellos? Yo tuve la oportunidad de conocerlos, y la verdad es que cada uno... A ver, cada uno por algo que tiene, mira, a ver, vamos a ver, empezando incluso por lo que puede ser importante como imaginario para nosotros, porque nosotros decimos Amazonía, ponemos, obviamente, Perú, pero decimos Brasil. Paulo Machado es un magnífico cocinero, muy amoroso, muy comprometido con la cocina en general, como situación, como actitud de cultura de su país y de los otros países, viaja mucho por Europa, va y lleva, pero muy comprometido con lo amazónico, porque hay que recordar algo para Brasil, la Amazonía es el aspecto más importante de su cocina, lo que pasa es que en Brasil también se come en la ciudad, se come mucha carne, mucha pasta, pero no ha ingresado. Ellos a mí me cuentan, y con eso quiero tocar otro punto, ellos también tienen dificultades para legitimarla, como tendría que ser en todos los niveles y en todos los espacios, la cocina amazónica, por esos prejuicios cargados de ignorancia y al final de una mirada de subestimación a la Amazonía, pero por puros paradigmas en los que se mueve la sociedad. Entonces, eso me gustó, este chico, por eso. Pero además quiero decir algo de Pablo Machado, me gustó la alegría que tiene él, la alegría al cocinar, la alegría que te transmite al servir, entonces para él, su oficio es un arte, pero un arte que le proporciona una inmensa satisfacción. Y le gusta también pensar que el otro va a satisfacerse, porque piensa en la otra persona inmediatamente, si a él le decía, cuando estábamos, hay una mesa que pregunta por tu plato, porque todos los cocinos salían como, han sido diez tiempos la degustación, cuando salía un tiempo para una mesa, el cocinero de aquel país estaba pendiente de ir explicando, y eso ha sido de verdad una delicia. Una delicia, pero además tremenda satisfacción que han tenido los peruanos, ¿no? Pero mira, yo creo, yo creo que sinceramente este evento ha tenido que tener todavía mucho más llegada, pero así son las cosas pues fundacionales en el Perú, ¿no? O sea, empezamos algo, y lo hablamos con Pedro Miguel Echafino, que también tiene restaurante de cocina amazónica, lo difícil que resulta instalar, posicionar, hacer competitivo para la demanda del público a la amazónica. Quiero cerrar con lo de Brasil, mira, eso fue Pablo Machado, pero estaba, esto, esta lenda Lima, creo que es así, Lima ha pedido a la chica, la cocinera que venía de una zona de la Amazonía de Brasil. Ya cree, creo, ¿no? Sí, pero quiero contar algo, porque es cierto, y me parece una maravilla como di, cuando se encuentra Pablo Machado con ella para invitarle a este evento, la encuentra, antes de decirle, ella le dice que se sentía un poco mal, porque no sentía que la cocina que ella sí impactaba mucho, a pesar que era tan buena cocinera. Y él dice, le pareció una bendición, porque él la iba a buscar para decirle que la traía a Lima, invitada por nosotros. Y le dice, no, le dice la toma, la abraza, le dice, no, no te sientas así, la cocina nuestra es una maravilla. Y estamos yendo a Lima porque justamente va a haber tal y tal y tal evento. Y cuando ella vino a Lima, y ella me contó que tenía una hija joven de 17 años, que decía, yo no voy a ser cocinera como tú. Pero cuando vio el evento, estuvo aquí, vio la prensa, vio la gente, vio las personalidades que se le acercaban y le preguntaban por su plato, llamó por teléfono a su hija. Le decía, hijita, vamos a seguir siendo cocinera. Pero tú no sabes, eso para mí es una cosa maravillosa y es un pago, entre otras satisfacciones que uno tiene con el evento. Sí, realmente ha sido un privilegio para todos los que han asistido, tener cocineros de tal categoría. Sí, de verdad, de verdad. Mira, este también... Colombia. Colombia y el ecuatoriano. El ecuatoriano, sí, Edgar León, tremendo, el tremendo cocinero. Con una humanidad gigante, con una solvencia, con un conocimiento y una modestia al tiempo. Porque además pienso que él es el que tiene más, no sé si los otros, pero él estructurado el discurso de la Amazonía y por qué defenderla. Sí, claro, muy bien. Y además la expresa muy bien. Sí, además con una solvencia, con una seguridad. Y ¿sabes quién soy? Pues cuando uno ama a alguno, tiene que estar seguro. Pero seguro... Tiene que tratar de llegar al otro. Y en ambas cosas, ¿no? O sea, en su discurso, pero también en su comida. Sí, claro. Magnífica. Magnífica. Yo tuve la oportunidad de ver ese... Además, es que ese plato lo tiene el Bearitz, como se llama, en Francia. Lo tiene... Es un cocinerazo. Mira, yo de verdad estoy feliz, Charo, de verdad, porque traje... Trabajé tanto, hacía agotadísima, con Flavio, con mis hijos, mis otros hijos que hemos trabajado tanto, y a todas las personas que nos han dado a... La San Martín de Porres, nuestra querida Universidad San Martín, que también nos hizo todo el aporte de toda la arte gráfica, ¿no? Los libros que nos han dado, el pan de la puente también. Muy generosa con los libros. En fin, al final hemos recibido apoyo casi como a la final, pero hemos tenido que correr contra esto, ¿no? Colombia, los cocineros de Colombia, ¿viste? Es el cocinero que después vamos a hablar, no sé si ahora quieres que hablemos del manifiesto que han hecho los cocineros. Eso como para cerrar, ¿no? Claro. Yo quería terminar con el plato este que preparó Edgar León, de Ecuador, que me pareció extraordinario. No, demasiado. Oye, yo no te he visto... Yo se la voy a repetir la receta. Es que no había nadie, hombre, mujer, chico, que no hiciera mención a... Lo miraban y lo juntaban los ojos, miraban. Es el jabalí. No, la carne esa, la carne... Tú hablas de la sopa, yo estoy prendada de la sopa. Ah, de la sopa, yo no le vi preparar la sopa. Demasiada, no, pero es que te puedes morir lo que es la sopa. Yo vi el jabalí con las salsas de chocolate que le había hecho, chocolate con rosas. Sí, sí, no. Era una maravilla. Es una exquisitez, pues mira, qué agua para chocolate, qué pétalos de ropa. Sí, la rosa y las flores se usan. Eso es lo que te quería preguntar. Lo que pasa es que no lo sabemos nosotros, pero las flores se usan. Las flores, que me dio la atención en este evento. Casi todos trajeron las flores. Claro, pero es que saben que eso se usa. Lo que pasa es que acá a veces la gente lo ve como muy especial, como muy así. Pero tú sabes que en el antiguo Perú también se usaban las flores. Esas flores del mastuerzo dicen que lo usaban. Pero además México lo hace, lo ha hecho también las culturas europeas, lo han hecho también, los bizantos también lo han hecho. Y bueno, y nosotros en la Amazonía, ¿no? No tenemos que hacer florcitas de zanahoria. No puede, por favor. Qué mala. Sí, puede ser verdad, verdad. Existen las flores y pueden ingresar al plato y ser parte de todo ese imaginario que es comerse una rosa, ¿no? Hoy vi devorar una rosa. Oye, y la sopa esa que me dices, no la vi. ¿Cuál era? Esto, es una sopa media color, como color zanahoria. Solamente el color. Te dije la plata, el fruto. Ahorita me olvidó. El pejuayo, dijiste, ¿no? El pejuayo, el pejuayo, riquísima. Mira, tiene una mezcla entre nuez, o sea, no tiene ningún sabor cárnico en principio. Es otra cosa. Es demasiado rica, como una crema. A ver, lo más cercano y lo más lejano podría ser como si hicieras una crema bien puesta de zapalio, como una crema, como si te dijera eso. Claro, un zapalio macre de su color así, ¿no? Sí, pero consta como textura de la delicadeza. Extraordinaria la sopa. No hay nadie... Alguna gente dice que se quedaron demasiado impactadas. Gente que ha llamado para volver a preguntar, ¿y esa sopa? ¿De dónde la sacaron? Pero cuéntame, ¿están ustedes posibilitados de hacer esos menús? ¿O tienen que...? No, sí, podemos, sí, claro. Sí, sí, claro. No, obviamente mencionando al autor, ¿no? O sea, al que ha recreado la comida, claro que sí. Bueno, podemos hacerlo en Betico Mine primero. Sí, para degustar, porque ustedes ya no pudieron hacer, para probar todo eso. No, 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 no degustamos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ¿y el de Colombia? El de Colombia también, magnífico. El pato, el pato que era, el pato ahumado, ¿no? No, pato, no, pollo. Pollo, un pollo, un pollo ahumado, que lo hizo como con una cosa crocante, con esto, con yuca, pero con yuca, esto tipo, costras, como con una costra, delicioso, y un tipo de salsa, que ya no me acuerdo tampoco, pero hemos traído el menú para verlo contado, pero riquísimo. ¿Lo puedes poner en algún momento en la mula para que lo vea? ¿Podemos dejar? Claro, claro. Te puedo pasar para que lo veas, el menú para que lo veas. Sí, ahí creo que está. Y también, y el venezolano también era otro cocinero así, de polendas, ¿no? Sí, no, Nelson Méndez es conocidísimo. Tiene libros de la Amazonía. Magnífico, magnífico, muy bueno. Todo lo maravilloso acá, todo comprometí. Y cuando digo que conocen su cocina, ojo, cocineros peruanos, conocen su cocina, no es saber qué cosa hay, no. Conocen esas cocinas y las sienten como suyas, en el sentido que la practican. Aún cuando no necesariamente tengan restaurante de cocina amazónica. O sea, hay una vocación de conocimiento, respeto, reproducción de las cocinas amazónicas de sus regiones. Todos, todos. Qué extraordinario. Yo creo que tenemos un video chiquito, que salió en un noticiero local, donde pasan las comidas y las cocinas. Ah, qué bueno. Y las comidas y los frutos y los elementos que trajeron. ¿Canal 2, profesor? ¿Perdón? ¿Canal 2? Sí, lo podríamos pasar. Hacemos un pequeño corte. Perfecto. Bueno, para que nuestros amigos sepan de qué estamos hablando. Perfecto. Y les provoque, ¿no? Muy bien. Fume de ispingo en base de una ave de cacería y acompañado de un pan de yuca con queso y permite unos sabores de explosión en boca muy interesantes y la flor de la canela sigue siendo uno de los sabores más exóticos del mundo. Pero esto es solamente uno de los platillos, Beto, porque acá en este restaurante se está llevando un encuentro gastronómico muy importante llamado La Amazonía, el otro sabor del mundo. Pero para que nos dé mayor detalle, vamos a conversar con la señora Isabela Álvarez del restaurante para que nos cuente. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias, Beto. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Isabel. Acá tienes una terna de 10 cocineros de 5 países que estamos recreando los sabores de la Amazonía. Y entonces, nada, estoy feliz de tener tanto cocinero comprometido con la cocina. Cuéntanos un poco de qué países han venido, Isabel, porque países amazónicos... Hay varios países que van a justamente participar de este encuentro. Cuéntenos, por favor. Bueno, está Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela. Y como ves, Beto, por ejemplo, son cocineros tradicionales también y de comida moderna. Pero vamos a ver que nos presenten también algunos de los platos a ver si nos puede mostrar Paulo Mayado, que viene de Brasil. Cuéntenos, Paulo, por favor, ¿cuál es su platillo? Me gusta, es un prazer estar acá. Tenemos un chibé, que es un prato amazónico de la Amazônia brasileña con farinha de mandioca, harina de yuca y hervas amazónicas como jambú. Tenemos también el bolillo de pirarucú, que es el paiche seco, deshidratado con azaí, tapioquinha, muy tradicional también en Brasil. Pero así como él, también nos va a explicar así rapidito, Nelson Méndez de Venezuela. Así es, bueno, contento. Cinco países, cinco hermanos, contentísimo de estar. Aquí tenemos la representación de la Amazonía con un gran río, que es el Orinoco, representado en el Valentón. También tenemos igual una etnia muy importante en la Amazonía venezolana, que es la piaroa, que nos representa con el cazabe, que es un crujiente de yuca, y una emulsión de catara, que es un picante emblemático de la Amazonía venezolana, que se hace con bachaco. Así es, pero no podía faltar también en ese encuentro la representante peruana, que es la señora Elia García de la Patarazca. Por favor, un huesenos, ¿qué nos va a presentar? ¿Con qué nos va a delegar? Ya, hemos traído la ensalada selva virgen. ¿Por qué selva virgen? Porque son, por ejemplo, hongos extraídos de la naturaleza, de los palos, de las maderas, de los árboles que se han caído, embrotan los hongos, y tenemos también la chonta o el palmito, y los frejolitos que cosechan las campesinas. Y un aliño de piqué o la fiazada, que lo conocemos nosotros. Muchísimas gracias, doña Elia. ¿Podemos conversar con Flavio también, por favor? Así es, tú, Beto, me acercaba. Hola, Flavio. Hola, Beto, ¿cómo estás? Bueno, tu carta ya tenía, desde el relanzamiento del señorío, varios platos amazónicos. ¿Con cuál vas a participar esta vez, o cuál es tu favorito? Sí, me he encargado del postre ahora, Beto. Feliz porque ahora, bueno, no solamente está de fiesta la Amazonía peruana, sino la Amazonía en general. Como dice mi madre, no tiene fronteras la Amazonía. Y son cinco países ahora que nos miramos las caras un poquito y nos encontramos con productos similares. ¿Hubo resultados, aparte de la comida riquísima que nos hiciste saborear? ¿Qué resultados ha habido del evento? A ver, el primer resultado creo que es la propia práctica de poner en valor la Amazonía desde esa mirada integradora, interdisciplinaria, donde el Perú se pone a un nivel de convocatoria. O sea, si algo debemos apreciarnos todos los peruanos, incluye a todos, soy parte de mi entrañable país, es que el Perú le dijo a los países, a los países amazonos, incluso, perdóneme, hasta Europa, cómo se tiene que hacer un evento cuando se reconocen matrices comunes históricas. O sea, acá nadie trajo su insumo en el sentido de que no lo reconoce como propio. Y eso tiene que ver con lo que me estás preguntando con el manifiesto. O sea, una cocina compartida, sentida, respetada, solidaria, donde nadie brilla uno más que otro, sino que tenemos un espacio que lo hacemos nuestro. Eso es la Amazonía y se expresó en cocineros tradicionales, cocineros modernos. En el caso de Flavio, por lo de Perú, con el helado que hizo, llamado Pasión Amazon y que es una delicia, ya lo tenemos en la carta. Y finalmente, mira, a la luz, al calor de esos días, salió la posibilidad de hacer un manifiesto que ya está elaborado. Estamos dándole unos ajustes ya para soltarlo, soltarlo a todas las redes y al mundo, así, a ese nivel. Es un manifiesto en el cual los cocineros que asistieron ahí se comprometen y hacen un llamado a los cocineros de todos los países de Latinoamérica a cómo pensar, a cómo sentir su participación en el desarrollo de las cocinas en nuestros países. Y va a partir de este ejemplo que lo da la Amazonía. O sea, cómo reconocer el espacio común, cómo reconocer los recursos de la biodiversidad, cómo protegerlos y cómo sentir que no es un recurso natural que está ahí, sino que es producto del trabajo y transformación de las culturas nuestras. O sea, cómo las transforma y hay que respetar. De esas formas, que hay técnicas como eso que estamos viendo acá. O sea, hay técnicas de procesamiento, de transformación, que el cocinero latinoamericano, de los países andino-amazónicos, tienen que reconocerlos y valorarlos como técnicas, porque eso no se improvisa. O sea, eso es uno, después sobre el tema de la educación, que debe enseñarse en las escuelas, después es el tema de la protección. Eso que quería ver, miraría ahí la cultura amazónica. ¿Eso también implicaría el reconocimiento y mucho más el respeto a las culturas amazónicas? Totalmente, por favor. Que ahora los llamamos o los contactados, o los contactados como si fuera gente que... No, no, por favor, ¿qué pasa? No, no, en lo absoluto, en lo absoluto. Muy bien que lo digas, sí. O sea, estos cocineros, los que hemos estado en el evento, en el Señorío de Sulco, en el Perú, esos días hemos dicho, reconocer no el insumo como una cosa en la del trabajo de preservación y de lo que eso significa para nuestra gente, para nuestras culturas fundacionales de la Amazonía. Segundo, que el Estado, los estados amazónicos, hagan un trabajo de recuperación de esa memoria histórica que está en la técnica, en los estilos culinarios y en los platos, con la participación del sentido de... ¿A qué región? Porque la misma mazónica... No es igual la cocina de Tarapoto, que la de Moyobamba, que la de Iquitos. O sea, cada su región tiene su propia cultura en base al recurso que le da. Y una protección intensiva, y real, y permanente, y celosamente puesta, te partan nosotros los cocineros en la preservación de esto. Y finalmente, que hay un levantamiento de ciencia de la información de los platos del registro y que se enseñen las escuelas de cocina. Son como cinco o seis puntos del manifiesto que los vamos a lanzar ya para todas las redes, ¿no? ¡Ay, qué bueno! ¿Y ha tenido alguna repercusión a nivel estatal? Sí. Bueno, sí, porque como se llama... Está aparejado con otro tema que otro otro me gustaría que me hagas una entrevista cuando se logre. Yo he presentado un proyecto de ley para que las picanterías sean declaradas patrimonios de las regiones. Y ya no han aceptado, pero hay que trabajar todavía más la propuesta. ¡Qué bueno! Bueno, Isabel, como todo tiene su final, como dice la salsa, ayer fuiste a la paña, me dice. Sí, maravillosa, irrepetible, demasiado. Ya, este... ¡Estamos gozando como bestias! Como dice la canción. Muchas gracias por todo. Bueno, entonces, quedamos pues en que próximamente nos veremos, ¿no? Y a ver si es que hay algún avance y alguna repercusión de este manifiesto, tanto a nivel del Estado, Ministerio de Cultura, y qué sé yo, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Isabel, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, nos hemos quedado con ganas de comer casi todos los platos que no pudimos comer. Sí, sí, habrá otra oportunidad, pero simplemente yo quisiera decir que la gente se sensibilice más, que no veamos como raro lo que es parte de nosotros. Lo raro es que seamos raros, porque el mundo cada vez tiene que acercarse más, tenemos que humanizarnos más. Yo agradecida con las empresas que han auspiciado, que desde San Martín, Mistre de Cultura, hasta Licor, que se portó muy bien con nosotros, con sus ajís y todo, o sea, muy bien, muy bien, se construye colectivamente. El Perú es uno solo y hay que amarnos. Y hay que conocer más la Amazonía para amarnos. Así es. Porque como dicen, no se conoce lo que no, no se ama lo que no se conoce. Así es que, por favor todos, a conocer más la Amazonía y a sentirnos, y sentir que es parte de nuestro país y que también es parte de nuestra cultura. Así es. Bueno, muchas gracias. Será hasta el próximo sábado. Gracias, Isabel. No, muchas gracias a ti. Traigo hierbas huesas para ganar mi camisa Traigo meis y pocos a la hinchazón Traigo abre camino pa' tu destino